Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy tradicional, la cutarra. ¿Saben por qué se llama así y de dónde se origina? La cutarra es sin duda el calzado del campesino panameño por excelencia. Cuenta la tradición oral que viene desde los tiempos de los españoles colonizadores. Ellos llegaron al área de la península de Azuero. Aquí se acostumbraba hacer mucho el trabajo de la agricultura y son ellos precisamente los que introducen el trabajo de la ganadería. Los nativos, al percatarse que había abundante cuero de res, deciden hacer entonces unos calzados que sirvieran para el trabajo fuerte del campo. Se dieron cuenta que eran muy resistentes y muy duraderos y es así como nace la cutarra. Se dice que procede de el nombre cutarra o cutara, que era el indígena que regía en el tiempo de los españoles en lo que conocemos hoy como el área de Parita. Este cacique también fue conocido como antatauga. Con el pasar de los años la cutarra también ha sufrido cambios. Inclusive ya no es de uso exclusivo para varones, sino que también las damas lo usan. Lo cierto es que hay un estilo muy pero muy tradicional que no podemos dejar de mencionar. La corguerera es aquella donde la tira de cuero va entre los dedos para que estos frenen el pie cuando la cutarra se moja. ¿Lo sabía o no lo sabía? A propósito, ya está suscrito al canal de YouTube TipiTip Panamá. Ahí va a encontrar más de 100 datos curiosos para que usted se contagie de panamanidad.